México no está en una recesión técnica, y aunque sí hay una desaceleración económica, no hay riesgo de entrar en una fase de crecimiento negativo, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. María Luisa Aguirre, esposa del gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, y sus hijos, se encuentran a salvo luego del ataque registrado en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, el cual no iba dirigido hacia ellos, informó el gobierno del estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el crecimiento económico del país en el segundo trimestre del año dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comentó que la economía mexicana está respondiendo y experimenta un crecimiento de 0.1% con relación al mismo trimestre de 2018. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, develaron una placa conmemorativa alusiva al inicio de operaciones del llamado Banco de los Mexicanos, en su sede ubicada en la capital del país. El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, dijo que necesitaría estar mal de la cabeza para aceptar la extradición a México y que incluso él solicitó su traslado a Estados Unidos porque es ciudadano de nacimiento de ese país. El juzgado décimo de Distrito de Amparo en materia penal concedió suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el pasado sexenio. Al menos 37 personas lesionadas, ninguna en estado crítico, dejó la explosión en la refinería de Exomóvil, con sede en Bightown, a unos 40 kilómetros al este de Houston, Texas, informó el gerente de la planta de olefinas, Jansson Duncan. Notimex. Comunicación global.